... Es que wey... No lo explique wey... Oye chulo... Hoy vamos a ir con la dinámica del burro Una selfizona, una selfizona El desmadre que traemos aquí Préstame tu celular tantito No, 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 no ¡Selvie! Acérquense todos, acérquense muchachos Ahí está... Tito, me lo tiro Ahí estamos wey... Que la raza le tome el screenshot Y se pongan ellos aquí Ah, sí wey, sí, vente para acá Ponte aquí en medio Y la raza toma el screenshot Y no la manda Nada más agarren un metro de distancia wey Porque la raza va a empezar a mamar Ahí está, métanse todos Ahí está Toma el screenshot viejo Alíneala nada más Hay merengues Ahí estamos Eso chingón Como era su amor Como era un rífero ¡Eso! 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 ¡Eso!